Yo como transeúnte del mundo del trabajo, en esta semana se me voy a referir que en esta semana ha habido novedades interesantes. En primer lugar, tenemos el salario más alto de toda esta región, cosa que también fue ratificada con la firma por consenso, que es el piezo hay que decirlo, del salario mínimo vital vigente que se ha llevado 6.000 pesos. También nos fuimos anoticiados de que justamente, y esto es lo que en alguna medida nos llama la atención, es que en una publicación de New York Times y los yanquis realmente alaban al gobierno argentino por haber reducido la pobreza y por haber ensanchado la franja de la clase media, cosa que no aparece por supuesto en ninguna etapa de claridad. También me voy a referir también a algo que fue un poco el eje del discurso de Horacio, y que es que yo creo que en alguna medida ha cambiado la ecuación económica, que en realidad nosotros la conocemos como la que planteaba Marx, que era, digamos, la puja entre capital y trabajo, y justamente lo que planteaba que era la cruz varía. Yo creo que algunas teorías económicas han ido perdiendo vigencia con el paso del tiempo, porque hoy tenemos que hablar de los formadores de precios, que justamente no intervienen ni en la producción, ni tampoco en el trabajo, pero son los que se quedan con el vuelto. Hemos leído en los últimos días que justamente en Carrefour, que es uno de los principales formadores de precios, fue impedido de remarcar apenas con el 6% en Francia, y acá lo está haciendo por el 500, por el 1000%. Fíjense que en uno de los trabajos que nosotros realizamos en la facultad, justamente como alumnos y fomentados por el CONICET, como decía Cabo Horacio, que nos ponen una serie de trabas para los informes que se hacen, que tienen que tener ciertos cánones que se tienen que ajustar a la metodología, de la ciencia, de las investigaciones, etcétera, etcétera. Y estos alumnos llevan una historia en el Alto Valle del Río Negro, donde se comprueba que el productor por cada kilo que se extrae, se lleva 50 centavos y el trabajador otro 50. Sale el cajón de 5 kilos a 7 pesos, con el embalaje incluido. Resulta que Carrefour, que es el que mandan los equipos allá, los carga y los vende a 25 pesos de todas sus sucursales. Esto tiene una lectura, es decir, acá los formadores de precios se están quedando con el vuelto y le están metiendo la mano en el bolsillo de los argentinos. Entonces yo creo que cambió la ecuación económica y ahora tenemos que apuntar. O podemos hablar de producción, sí, y podemos decir producción con valor agregado, pero acá ha cambiado justamente la ecuación económica a todas luces, siendo que hay una intervención parasitaria que se está quedando con el vuelto. Esto es evidente. Por otra parte, yo creo también que tenemos que revisar algunos aspectos y creo que tienen que ser objeto de la próxima carta que tenemos que realizar. Y que es el tema que está verdaderamente en peligro la democracia. Y digo esto, que está en peligro la democracia, porque estamos ante la dictadura judicial. Cuando me refiero a dictadura judicial, yo no hablo más de partido, de partido judicial, como se suele hablar hoy, sino que estamos hablando de una verdadera dictadura judicial, porque los partidos van a elecciones y esto es una dictadura. Entonces creo que tenemos que intervenir en el tratamiento de este aspecto, porque en los últimos días hemos sido testigos de algunos fallos, justamente de la dictadura judicial, desde el allanamiento a Otesur, con participación de la policía de Macri, que justamente incluso salió fuera de su jurisdicción y fue financiada por el logro de los porteños. Entonces, tenemos que decir que a eso también se agregó el allanamiento a la casa de Víctor Hugo. Y finalmente, otro de los aspectos que también no salió justamente en ningún medio, porque justamente los afecta. Y que es, ¿no es cierto?, que se ha prorrogado por seis meses para que lo resuelva el próximo gobierno, es el tema justamente de la prórroga, del tratamiento de la adecuación a la ley de medios. Y acá tenemos el postre de la frutilla de todo este movimiento judicial. Se da justamente, y esto atenta directamente contra la libertad de los poderes, es que intervino a la Suprema Corte de Justicia a través de sus tres miembros. Y digo tres miembros porque al cuarto no lo podemos contar, porque está como momia en el Museo Judicial. Entonces, no lo podemos contar evidentemente. Sacó una resolución, ¿no?, en la cual se impide a que Cablevisión concurra al Congreso para dar explicaciones de las sumas que sacaron del país a través del HICI. Entonces, acá está, ante un poder, la dictadura judicial que quiere gobernar por encima de los otros poderes. Y creo que esto tiene que ser justamente de tratamiento en la próxima carta que nos toque justamente elaborar. También creo que se están dando algunas señales en otro aspecto que realmente creo que son valiosas. Y una de las señales es el abrazo de Scioli con Raúl Castro, que tampoco se le ha dado mucha trascendencia. Y también creo que otro de los símbolos que podemos tomar como caracterización del próximo gobierno son las actas de compromiso que firma Scioli con los distintos gobernadores, tal como lo hizo Néstor Kirchner. Entonces, creo que tenemos que sumarnos a la campaña para que nuestro candidato, que es el candidato de Cristina, y que según acá varios compañeros que tomaron la palabra dijeron que lo iban a votar, se convierta en el vehículo que permita, a través de poder, de la continuidad, de las políticas que se han venido construyendo a través de este gobierno. Scioli es el candidato de Cristina. Y discúlpenme, pero yo voy a cometer quizás una transgresión que tiene que ver con mi formación juvenil como militante de los 70. Y que nosotros la tomamos, digamos, como motivo de la campaña de los años 73, que nosotros, y creo que hoy se puede volver a reeditar, y que es, si viene el gobierno, Cristina el poder. El poder lo tiene Cristina. No podemos, no podemos, todo el poder para Cristina, no podemos desconfiar que un candidato que recibe el apoyo de Cristina no esté en condiciones de llevar adelante y mantener todo lo que se ha conquistado en estos años. Yo quiero terminar con una frase y que es motivo de una canción que dice, avanti morocha, hasta los más mancos no paran de hacer. Gracias.